Durante este miércoles, los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública realizaron varios allanamientos, detenciones y decomisos en diferentes puntos para desarticular una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, que se dedicaba a trasegar cargamentos de cocaína por vía marítima. Las diligencias se realizaron en sectores como Puerto Jiménez, Osa, Río Claro, Golfito y Zabalito. El control de drogas, la DEA de los Estados Unidos, Ecuador y Colombia participaron en el proceso investigativo. Los agentes de control de drogas aprendieron a 24 personas en los 29 allanamientos efectuados, dentro de los cuales están los líderes de la organización, testaferros, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública. En resumen, les diríamos que hay seis funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública involucrados en esta estructura criminal que tenía varios años de operar, cuatro del Servicio Nacional de Guardacostas, dos de la Fuerza Pública. Los efectivos detenidos fueron Corrales Araya, Montenegro Castro y Guardacostas, Martínez Obando, García Peraza, López Cortés y Mora Quesada. Según la investigación dirigida por la PCD, efectuaban este delito desde Colombia y Ecuador hasta las costas pacíficas de Costa Rica, específicamente trasegando cargamentos de cocaína. Igualmente quedó al descubierto que los integrantes de la organización se dedicaban a la compra de propiedades, maquinaria pesada, ganado y vehículos de lujo, con el dinero producto del narcotráfico. Todo lo que en apariencia mantenían esta nombre de terceras personas o bien de otros integrantes de la organización, situación que dejaba al descubierto el delito de lavado de dinero y testaferro. De tal forma, los aparentes líderes quedaron identificados como Campos, Loría y Carvajal Duarte, quienes en apariencia mantenían contacto con integrantes de los carteles de Colombia y Ecuador, a la vez que figuraban ser los encargados de contratar los envíos de drogas desde esos países y recogerlos en alta mar. Es una organización criminal que tiene sus ramificaciones en países como Colombia y Ecuador, que utilizaba Costa Rica como punto de enlace, ya vencia para reabastecimiento de combustible o almacenaje de drogas para posterior transporte hacia el norte del continente. La PCD reveló que los sospechosos hacían uso de embarcaciones pesqueras o lanchas rápidas de bandera costarricense, las cuales se encargaban de recoger la ilícita mercancía mar adentro y posteriormente trasladaban los cargamentos a puntos establecidos en la zona sur del país, como Rincón de Ose y Puerto Jiménez. Esta estructura criminal, cuyo asentamiento era en Ecuador y Colombia, movilizaban alijos por mar hacia territorio costarricense y de allí generaban almacenaje y custodia hacia otros puntos del territorio, hacia otros puntos del continente. Aunque venía operando hace algunos años, pues como ustedes podrán notar, es una investigación que prácticamente duró dos años, muy bien elaborada, muy bien llevada y que nos da los resultados positivos que hoy le estamos informando. La investigación estableció que presuntamente la organización reclutaba policías para esto, valiéndose de su puesto y de las labores policiales que desempeñaban. Brindaban información policial confidencial sobre las posiciones y movimientos del guardacostas para que sí evadieran las embarcaciones e ingresaran con éxito los cargamentos de droga a tierra. Soto dejó claro que habrá cero tolerancia dentro de la institución. Vamos a continuar con una línea de cero tolerancia a los corruptos. El Servicio Nacional de Guardacostas da un servicio importante, vital a la ciudadanía costarricense en la protección de los mares en diferentes áreas. El hecho de que hayan funcionarios involucrados en esta actividad es una situación lamentable, triste, pero apoyamos a los funcionarios que hacen adecuadamente su trabajo, a los funcionarios honestos, que son la mayoría, y que hoy nos sentimos complacidos también porque hemos logrado en colaboración con el Ministerio Público, un trabajo muy eficiente de la Policía de Control de Drogas, sacar a estas personas que nos están causando este tipo de problemas Las pesquisas de la PSD iniciaron en septiembre de 2016.